Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Serena Medina de MiraTV y quiero invitarlos a pasar un buen rato en Villares, México, que está ubicado en el 237 Williams Road. Y bueno, van a pasar un buen rato ya sea jugando Villar, jugando Baraja o simplemente viendo ese partido de fútbol que tanto estaban esperando. Así que recuerden, Villares, México, vengan y pasen un buen rato.